Gaby, nos quedan dos noticias más, pero a la primera de esas dos noticias vamos rapidísimo, rapidísimo. Pero rapidísimo a saludarlo, a decirle feliz cumpleaños al señor radio Héctor Larrea, cumpleaños y hoy hay cita. ¿Qué es lo que hicieron? Cumpleaños, porque el editor es un clásico pero es moderno. Entonces Héctor Larrea va a festejar los 82 años con la presentación del libro de Martín Jiménez, un libro hermoso sobre una vida en la radio y con un montón de amigos. Siete de la tarde, una vida en la radio, allí estaremos en radionacional.com.ar. Así nos vamos a encontrar en nuestra radio, en la radio de todos, con el festejo, el cumpleaños para Héctor Larrea. Uno de los acontecimientos del fin de semana va a ser este. Quiero proponerles que si tienen ganas, si tienen tiempo, se sumen porque el Museo Nacional de Bellas Artes reabrirá después de siete meses, por primera vez es el Museo Nacional, el primero de los museos nacionales que abre las puertas, reducido, solo la planta baja, ahí están las obras argentinas, colección del siglo XIX, europeo del XVII al XIX, bueno, hay mucho para ver. Una hora te dejan estar, 35 visitantes por hora, mucho protocolo, reducido a grupos familiares también, pero bueno, es la posibilidad de encontrarlos con el arte. Claro que sí, Gaby, quedate con nosotros porque tenés otra propuesta más, ¿no? ¿Para dentro de un ratito? En un ratito nomás. Dale, cómo no. Sí, hay mucha propuesta más.